Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En exclusiva para No Lo Cuentes, Gaby Ramírez habla por primera vez acerca del pleito que hace unos meses tuvo con el australiano Nicolás, padre del hijo que espera, en el cual ella habría resultado golpeada y él a disposición de una corte en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos cualquier problema o el vecino te ve con gritos o si pasan, se espanta la gente, entonces lo primero que hacen es que no se meten contigo, pero sí llaman a seguridad y seguridad a su vez llama al 911 cuando lo ve un poco complicado. Lo que pasa es que yo le estaba diciendo que me dieran mis celulares, porque mis celulares es el motivo de mi trabajo y sucedió todo lo que ya se dijo en la revista. Ese proceso se está llevando en la corte. Eso lo lleva el licenciado, que es un licenciado que lleva caso de problema, que aquí se le llama familiar. Y es que aún sin confirmar la versión de una supuesta golpiza, lo que sí es un hecho fue el tremendo escándalo que se armó, el cual derivó en la intervención de la policía y su traslado al hospital. Hubo ahí unas cosas que sucedieron y que por eso la policía tomó cartas en el asunto y sobre todo esta policía de Burban, que es una policía un poco especial, o sea, muy estricta. Entonces, pues bueno, ahí ellos tomaron como la decisión y tomaron fotografías y levantaron el reporte. Cada vez que surgen estos problemas, a uno lo llevan al hospital para que te hagan una cierta examen de salud. A mí me hicieron un examen, me pusieron un ultrasonido y vieron cómo estaba el bebé y demás. Sin embargo, la conductora afirma que su expareja sigue muy al pendiente del nacimiento de su bebé, pues está unos días de convertirse en madre. Está bendito sea Dios, mi mamá está aquí, por fin. Entonces, ya hice la maleta, ya lavamos la ropa, ya hicimos lo de la cunita. Ya el papá está muy contento, entonces, pues sigue mandando ropa y bueno, está contento. Yo vengo de padres divorciados, eso es como la cultura que mi mamá me inculcó. Es muy diferente lo que sucede entre los adultos a lo que sucede con los hijos, ¿no? Entonces, si uno está o no está con esa pareja, es muy independiente al amor que se le debe de dar o que se le debe de fomentar a la criatura, ¿no? Pero a pesar de que por el momento se encuentra solo en compañía de su mamá, no descarta la posibilidad de reconciliarse con el hombre que hace tiempo le dio un anillo de compromiso. Es que no, no podría decir eso, ¿no? Porque uno, sobre todo en casos de relación de pareja, a veces, este, dices no y es sí y a veces es sí y es no. Entonces, y más sobre todo cuando estás en la espera de, ¿no? Con información de Alberto Mujica para No Lo Cuentes, Elizabeth Soria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.